El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. JUEVES 12 DE AGOSTO Del Libro de Josué En aquellos días el Señor dijo a Josué, Hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes portadores del Arca de la Alianza, que cuando lleguen a la orilla se detengan en el Jordán. Josué dijo a los israelitas, Acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. Así conoceréis que un Dios vivo está en medio de vosotros, y que va a expulsar ante vosotros a los cananeos. Mirad, el Arca de la Alianza del Dueño de Toda la Tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando los pies de los sacerdotes que llevan el Arca de la Alianza del Dueño de Toda la Tierra pisen el Jordán, la corriente del Jordán se cortará, el agua que viene de arriba se detendrá formando un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el Arca de la Alianza caminaron delante de la gente, y al llegar al Jordán, en cuanto mojaron los pies en el agua, el Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo, creció formando un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán, y el agua que bajaba al mar del desierto, al mar muerto, se cortó del todo. La gente pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el Arca de la Alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? A ti, Jordán, que te echas atrás. Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas, que saltáis como corderos. Aleluya. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al comenzar a ajustarla, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su esposa y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados, y fueron a contarle a su Señor todo lo que había pasado. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Estamos comenzando con toda la iglesia en este día jueves, la lectura continua del libro de Josué. El líder que le sucede a Moisés, que lleva en su nombre ese mensaje de salvación. Joshua, que significa Dios salva. Y va a ser justo Josué quien va a liderar la salvación definitiva del pueblo para introducirlo a la tierra prometida. Hoy encontramos la antesala de esa posesión y es aquel milagro cruzando el río Jordán. Y así como comenzó la historia con las aguas que se abrieron en el Mar Rojo para salvar al pueblo de esos dos enemigos, el mar y los egipcios, ahora también para terminar ese ciclo de desierto y abrirse a una etapa diferente, también las aguas se van a abrir para que el pueblo se purifique de todos los pecados e infidelidades del desierto y entren a tomar posesión de la tierra prometida. Llama la atención que en este caso el milagro se realiza no por el bastón como sucedió con el Mar Rojo, el bastón que llevaba el líder espiritual, sino por la presencia real de Dios en el arca de la alianza, aquel baúl donde estaban contenidas las tablas de la ley. Dios le dijo a Josué que los sacerdotes carguen el arca, cuando ellos toquen las aguas el río se va a detener para que el pueblo pueda cruzar. Esa presencia de Dios tiene ese poder de salvarnos de todo aquello que puede hacernos perecer. Desde el Antiguo Testamento las aguas siempre han simbolizado vida y muerte. Fue muerte para la generación de Noé que murieron ahogados en el diluvio y signo de vidas porque sobre aquellas aguas navegó Noé en el arca con su familia. Fue signo de muerte para los egipcios y de vida para Israel que pasó con los pies secos. Fue signo de vida para Israel cuando brotaba el agua de las rocas en el desierto. Es signo de vida y transformación allá en el anuncio de Ezequiel, de aquellas aguas que salían del templo y recorrían la ciudad fecundando todo, con tanto poder que transformaban en dulces las aguas saladas del mar. Signo de vida. Ahora en el Jordán también es signo de vida para el pueblo que pueden cruzar con los pies secos. En la época de Jesús, en el bautismo en el Jordán, sumergirse es el signo de morir a los pecados, salir del agua es el signo de la vida nueva. Por eso la Iglesia nos actualiza año tras año en la Vigilia Pascual esa gracia bautismal, sepultar y crucificar con Cristo nuestros pecados para renacer a una vida nueva, la vida de la gracia y de la victoria. Luego en el texto del Evangelio, estamos en el capítulo 18 de San Mateo y comienzos del 19, Pedro, el apóstol, hace una pregunta para ver si las cosas serían como en el Antiguo Testamento. La norma del Antiguo Testamento era que había que perdonar al prójimo, como es decir al judío, hasta siete veces en el marco de un día. A la octava vez no había por qué perdonarlo. Y ahora pregunta Pedro si las cosas siguen así. Señor, ¿cierto? Que tengo que seguir perdonando siete veces. Y Jesús da la gran enseñanza novedosa en el cristianismo. No serán siete veces, sino setenta veces siete. Ciertamente no responde a una operación matemática de multiplicar setenta por siete. Cuatrocientas noventa veces perdonando la gota uno en una semana viviendo en casa con su familia o un cura con sus empleados. O sea, no es una cifra matemática. San Jerónimo decía que era más bien escribir setenta veces seguida el número siete y luego pronunciar la cifra, que es una cifra casi impronunciable. Es el Señor para indicar que hay que perdonar siempre. Setenta veces el siete, que es el número de la plenitud de la perfección. El que perdona siempre está alcanzando la perfección. Y para iluminar esa doctrina, pues se inventa esa historia tan elocuente. De aquel criado a quien su amo le perdonó una millonada. Una cifra que ese hombre no era capaz de pagar aunque viviera 500 años. El amo quiso que pagara lo que pudiera esclavizándose él con su esposa y sus hijos. Y ante una frase de este hombre, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El amo no solo no le dio tiempo para que pagara. Dice el texto, le perdonó toda aquella deuda. Es el signo de la misericordia de Dios que es enorme y que siempre perdona. Pero este hombre cuando sale lleno de misericordia de Dios, no fue capaz de erradar la misericordia con un compañero. Con el cual tenía una situación semejante. El amigo le debía una minucia en comparación de todo lo que le habían perdonado. Y este hombre ni siquiera en la forma de cobrar imitó al amo. El amo simplemente dijo, págame lo que me debes. Y en cambio este hombre estrangulaba a su compañero obligándole a pagar. Y pronunció la misma frase que él le dijo a su amo. El compañero le dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Esa cifra sí era pagable. Y este hombre endureció el corazón, lo metió a la cárcel. La gente que estaba observando fue el quien denunció. Y viene acá una enseñanza muy fuerte, pero que es necesario revisarla y aprenderla. La misericordia de Dios sí tiene límites. No es como a veces nos la presentan que es manguianche, complaciente, permisiva y que podemos pedir pecando y pecando. Y que de todas maneras Dios siempre me perdona. Es que aparece uno de los límites de la misericordia. Quien no es misericordioso con el hermano, ese tampoco puede esperar recibir misericordia de Dios. Porque el amo lo llama y le dice, no debía esto hacer lo mismo. Y dice el texto que mandó para que lo metieran a la cárcel y pagara todo lo que debía. Dios, este amo echó para atrás el perdón y la misericordia que había tenido y ahora lo ajustició en la cárcel. Por eso nosotros, si queremos acoger la misericordia de Dios, tenemos que estar dispuestos a ser misericordiosos con el hermano. Y eso abre las puertas de la misericordia en la relación con Dios. Ese es un límite de la misericordia que no podemos perder de vista. El otro límite, quiero recordárselos, está en el texto de aquella mujer sorprendida en adulterio. Que tiran a los pies de Jesús, no la llevaron por un chisme, por un cuento, estaba en un pecado real. Jesús lanza la famosa frase, el que esté sin pecado, que tiene la primera piedra, todos se van. Queda Jesús solo con la pecadora. Y viene la frase de la misericordia. Nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Misericordia divina. Luego viene la exigencia, vete y en adelante no peques más. Por eso el otro límite de la misericordia es, quien no está dispuesto a cambiar de vida en el momento de pedir perdón, no recibe la misericordia. Vete y en adelante no peques más. Por eso uno no se puede confesar de los pecados que ha cometido y de los que espera cometer ahora y los tiene planeados para el puente que viene. No, Dios perdona cuando uno tiene el firme propósito de abandonar los pecados y cambiar de vida. Ciertamente la carne es débil y puede ser que al uno salir de la confesión cometa un pecado semejante a aquel que confesó. Pero que al menos en el momento de la confesión uno tenga el arrepentimiento y el deseo de abandonar estas realidades. Finalmente celebramos con toda la iglesia hoy la fiesta de Santa Francisca de Chantal. Una mujer ama de casa, que después de crear a sus hijos, después de enviudar, entra en una vida de oración especial y funda una comunidad religiosa dedicada al servicio de los pobres. Una mujer que entendió cómo en todos los estados de vida se podía servir al Señor. Quiero nos dar a todos también la gracia de cumplir plenamente la tarea y la misión que Dios nos ha encomendado, haciendo el bien en el estado de vida que el Señor ha pensado para nosotros. Gracias.